A mi me llaman Félix Cumbé ¿Por qué me llaman de esa manera? A mi me llaman Félix Cumbé ¿Por qué me llaman de esa manera? Señores yo no bebo mucho ¿Por qué me llaman de esa manera? Señores yo no bebo mucho ¿Por qué me llaman de esa manera? El año pasado lo pasé con una morena Pero este año quiero gozar con una más buena Este carnaval lo quiero pasar con mi novia bien pegado Pero a mi no me importa que me digan Félix Cumbé Félix Cumbé Félix Cumbé Félix Cumbé Para ti Félix Cumbé El año pasado me sentía muy feliz Pero este año yo me siento mucho mejor Me gusta la fiesta, me gusta bailar y me gusta el vacilón Pero a mi no me importa que me digan Félix Cumbé Félix Cumbé Félix Cumbé Félix Cumbé Porque cuando bebo estoy Cumbé Félix Cumbé Ay mi negrita quiero amanecer Félix Cumbé Félix Cumbé Félix Cumbé Ey no me digan mi Félix Cumbé Félix Cumbé Porque usted también viene a beber Félix Cumbé Esta noche me voy pago a beber Félix Cumbé A beber un trago con hambre Félix Cumbé Ando pa' la casa de Cumbé 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 Porque cuando bebo estoy Cumbé 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 Ay mi negrita quiero amanecer Cumbé Cumbé Ando pa' la casa de Cumbé 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 Gracias.